Felicitar a la maestra Carmen Casas por esta designación, que estamos seguros que será en bien la Escuela Nacional de Trabajo Social. Decirle que contará para llevar a cabo el programa de trabajo que presentó a la honorable Junta de Gobierno y que recibió su confianza con todo el apoyo de la Administración Central de la Universidad. Así lo ha instruido el señor rector y lo haremos con mucho gusto. Contamos con un plan de trabajo sólido, incluyente, proactivo e innovador que tal y como lo corroboró la honorable Junta de Gobierno recoge y articula las mejores propuestas de nuestra comunidad. En conjunto, el plan que nos hemos trazado para el próximo cuatrienio está conformado por ocho ejes estratégicos de los cuales se desprenden inicialmente 22 proyectos que se concretan en 170 acciones claves. Con este capital colectivo, implementaremos la perspectiva de género como eje transversal en toda la gestión, tanto en las actividades académicas como en las administrativas. ¡Gracias! ¡Gracias!